Y Jenny Rivera es una de las cantantes más populares de Estados Unidos. Ella se ha convertido en toda una garantía en donde quiera que se pare por su forma de ser brava, que hace que su público se entregue a su música. Soltero la acompañó a visitar a unas socias que necesitaban una manita. Y solamente de pasadita ya que la vio no espera y ella tenía que estar en Los Ángeles, California. Y esto fue lo que pasó. Bien, en el momento, mis amigos, en que llegamos con las cámaras de la Energía Grupera hasta una de las casas para entregar una lavadora que Jenny Rivera le hace entrega a una señora que ve siempre este programa. Jenny Rivera, que la tenemos aquí, que desde Los Ángeles, California, llega aquí para... Pues es un placer conocerla y saber que usted se ganó una lavadora. Y pues ya me sacó las truzas para lavárselas, ¿o qué onda? ¿Le sirve la lavadora, señora? ¿Sí le sirve? Sí, perfecto. ¿Sí la necesitaba? Sí, me hace falta. Jenny Rivera tiene otra canción aparte de la sociedad en este programa de televisión. Dimos a conocer el tema. Ella está aquí en Monterrey, viajó desde California para hacer su video que se llama Se las voy a dar a otro. Así que la canción está muy interesante. Y para que ustedes no se queden con las ganas, Jenny Rivera nos va a cantar un pedacito de la canción Se las voy a dar a otro para que entiendan de qué dice este tema. El señor está muy interesado. La señora está a ver qué piensan. Se las voy a dar a otro porque tú no las mereces. Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste. Te pasaste en tus pendientes. Al señor, al señor. Y se las voy a dar a otro que las quiera de adebera. Quédate con tu traje de novia. Yo me quedo con la cama. Y Jenny Rivera es una de las cantantes más populares de Estados Unidos. Ella se ha convertido en toda una garantía en donde quiera que se pare por su forma de ser brava. Que hace que su público se entregue a su música. Soltero la acompañó a visitar a una socia que necesitaban una manita. Y solamente de pasadita ya que la vio no espera y ella tenía que estar en Los Ángeles, California. Y esto fue lo que pasó. Bien, en el momento, mis amigos, en que llegamos con las cámaras de la Energía Grupera hasta una de las casas para entregar una lavadora que Jenny Rivera le hace entrega a una señora que ve siempre este programa. Jenny Rivera, que la tenemos aquí, que desde Los Ángeles, California, llega aquí para... Oiga, pues es un placer conocerla y saber que usted se ganó una lavadora. Y pues ya me sacó las truzas para lavárselas, ¿o qué onda? ¿Le sirve la lavadora, señora? ¿Sí le sirve? Sí, perfecto. ¿Sí la han necesitado? Sí, me hace falta. Jenny Rivera tiene otra canción aparte de la socia en este programa de televisión. Dimos a conocer el tema. Ella está aquí en Monterrey, viajó desde California para hacer su video que se llama Se las voy a dar a otro. Así que la canción está muy interesante y para que ustedes no se queden con las ganas, Jenny Rivera nos va a cantar un pedacito de la canción. Se las voy a dar a otro para que entiendan de qué dice este tema. El señor está muy interesado, la señora está a ver qué piensan. Se las voy a dar a otro porque tú no las mereces. Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste. Te pasaste en tus pendientes. Al señor, al señor. Y se las voy a dar a otro que las quiera de a de vera. Quédate con tu traje de novia. Yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de voz. Hacele aquí, mire, quiero. Hola, señoría, mucho gusto. Mucho gusto de conocerla. Señora, ¿cómo está? Fíjese que mucha gente tiene la impresión de que porque uno es cantante como que uno no sabe cocinar, pero fui madre y fui esposa antes de ser cantante. Entonces me la sabía tan nomás que ahora me vuelo y ya me hago la ocupada. Y la cámara, mis amigos, de la energía grupera entró hasta la misma cocina donde la socia se puso a hacer unos huevitos con chorizo. Oiga, porque huele muy bien. ¿Eso es lo que está haciendo? Sí, huevito con chorizo. Chorizo, pues déjeme entrar acá con las cámaras de televisión. Y así, mis amigos, este programa, miren nada más, Jenny Rivera desde Los Ángeles, California, está haciendo, cuéntenos. Voy a explicar aquí a mi socia lo que sucedió con lo del tema, o sea, el video que acabamos de terminar precisamente aquí en Monterrey. Y se trata de que el hombre con el que yo salí en la socia, el que le quité a la socia, pues ahora resulta que me engaña el canijo porque no soy suficiente para él. Entonces, la canción pues dice que me desprecia y todo, pero el caso es que en el estribillo le digo, se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces. Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste, te pasaste en tus pendientes, por no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues se las vamos a dar a todos, ahora sí, aquí en Monterrey, con energía grupera, muchísimas gracias por su atención. Y qué bueno que necesitan lavadora, porque para mí de verdad es un placer poderle dar a alguien algo que necesite y que merezca. Mi amor, cielo, miramos hasta mañana. Mi amor, cielo, miramos hasta mañana.